Estimado público, reciban ustedes un cordial saludo a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El día de hoy tenemos el enorme placer de presentar al profesor Cristian Curtis en la conferencia internacional denominada la corrupción y otros desafíos para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Voy a presentar a continuación al profesor Cristian Curtis. El profesor Curtis es funcionario de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York, donde ha trabajado en temas de derechos económicos, sociales y culturales, desarrollo sostenible, género y derechos de las personas con discapacidad y de las personas de edad, entre otros. Ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud, la CEPAL, la OIT, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y director del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra. Profesor en uso de licencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y ha sido profesor visitante e invitado en universidades de América Latina, Estados Unidos y España. Ha publicado libros y artículos sobre derechos humanos, teoría del derecho y teoría constitucional. Reiteramos nuestro agradecimiento, profesor Curtis, por participar en esta actividad de corte internacional. Le agradecemos a nombre del Centro de Estudios y en general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Adelante, profesor. Muchísimas gracias por la invitación. Hola a todas y a todos. Es un gusto participar a esta celebración del Día Internacional de Derechos Humanos, con un tema que es particularmente pertinente para el Perú, que es el de los desafíos para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, y en ese contexto también la referencia a los obstáculos que plantea la corrupción en esa tarea. Yo quisiera dividir la charla en tres bloques distintos. El primero es ofrecer algo de contexto en torno a la situación o temas que me parece que son importantes en torno a la situación del Perú de cara a sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales culturales y ambientales. Una segunda sobre oportunidades y guía que le ofrece el hecho de que Perú sea parte de tanto el sistema universal de derechos humanos como el sistema interamericano de derechos humanos, y como los mecanismos ofrecen algunas pistas al respecto de qué se debería hacer para garantizar la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Y una última con puntualizaciones sobre áreas concretas en las que me parece que es necesario avanzar. Sobre el contexto, el primer punto que me parece importante es Perú ha crecido económicamente en los últimos 30 años desde mediados de la década del 90 de forma relativamente estable en promedio, hubo un par de años 2008 y 2020 donde hubo algún pico negativo, pero rápida recuperación. Así que indicativamente para el Banco Mundial, Perú es un país de ingresos medios altos, no es un país pobre. ¿Por qué es esto importante? Porque las obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales, de acuerdo tanto al Pacto Internacional, como al Protocolo de San Salvador, como a la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen una calificación particular que es que los estados deben adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles. Y esto es importante porque esto supone que las obligaciones de los países están en función del crecimiento de su economía. Así que la excusa de que Perú es un país pobre ya no es una excusa válida. Interesantemente lo que ha pasado en Perú es que la economía ha crecido, el PBI ha crecido de forma estable en promedio en los últimos 30 años y eso no se ha traducido de forma comparable en reducción de la pobreza y goce efectivo de derechos sociales. Así que hay una brecha, esto significa que gran parte de ese crecimiento es captado por sectores ricos de la población y no ha tenido un efecto de cascado o de derrame sobre sectores pobres de la población. Dependientemente de que algunos avances ha habido en la reducción de la pobreza, Perú sigue siendo un país sumamente desigual, tiene un coeficiente de Gini o un índice de Gini alto que ha tenido poca variación y algunos otros indicadores muestran que este crecimiento no se traduce, no se ha traducido claramente en mayor igualdad en el país. ¿Qué implicaciones particulares tiene esta idea? Uno es la idea que el país debería tomar medidas para poder allanarse de recursos a partir de este crecimiento económico y esto tiene algunas variables. Una primera, el combate contra la evasión impositiva y la mejora de la recaudación impositiva. Segundo, la discusión de una reforma tributaria que sea progresiva y que tenga en consideración primeramente o que tenga como recurso primario los impuestos directos y no los impuestos indirectos que se perciben con igual tasa a ricos y pobres, de modo que son regresivos. Y el tercer punto que toca al título de la conferencia es el combate contra la corrupción. La corrupción supone la detracción de recursos públicos que deberían destinarse a la satisfacción de derechos sociales de los más pobres y vulnerables del país a los bolsillos de funcionarios o empresarios corruptos. Así que el combate con la corrupción significa recuperar para el poder fiscal del Estado y para el erario público recursos que tienen un destino ilegal que no corresponde a las prioridades fijadas en materia de derechos humanos por las obligaciones adoptadas por el país, tanto constitucionales como internacionales. Así que ese es un primer tema importante en el que el tema del combate de la corrupción forma parte de la lista de deberes del Perú para que los recursos disponibles sean conmensurables con el crecimiento económico del país y reviertan en una reducción de la pobreza y en una mejora en el goce de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente por los segmentos más pobres de la población. Segundo gran tema es, aún con este crecimiento económico de los últimos 30 años, Perú ha tenido muy poco éxito en la reducción de la informalidad laboral. Perú tiene un mercado de trabajo dual, casi el 75% de la población es económicamente activa, están en el mercado informal de trabajo y esto ha tenido muy poca variación. Las pocas mejoras que ha habido han sido revertidas con la pandemia, así que las tasas se han movido entre el 72 y el 74, 75% de informalidad. Y esto significa una necesidad de replantearse el modelo de protección social peruano. Esto no es un tema único de Perú, muchos países de América Latina se enfrentan a la misma situación, que es el de crecimiento económico, con situación de gran informalidad. Y esto significa que en gran medida la forma en que nosotros pensamos el estado de bienestar o la forma de diseñar una política social estuvo moldeada particularmente por una idea excesivamente, ingenua de desarrollo industrial pensada a la europea, pensada como los estados de bienestar europeos desde los años 50 y 60. Lamentablemente esto no sucedió y entonces tenemos crecimiento económico con informalidad. El problema del modelo de estado de bienestar entendido sobre la base de una mayoría de la población económica activa, que forma parte del mercado formal de trabajo, es que ese estado de bienestar está financiado centralmente por contribuciones de los trabajadores y de los empleadores y eso no es, es difícilmente aplicable a los trabajadores informales. Así que un diseño de estado de bienestar que confía principalmente en contribuciones de los trabajadores y los empleadores beneficia principalmente a los que están integrados al mercado formal de trabajo, pero no a los que están en el mercado informal de trabajo y esta es la mayoría de los trabajadores para particularmente los trabajadores y trabajadoras en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad. Así que hay desde distintas organizaciones internacionales como la OIT, la Oficina de Alto Comisionado y otras, sugerencias al respecto de la necesidad de reformular la forma de protección social integrando formas de protección social no contributivas como pilar fundamental para enfrentar la situación de aquellas personas que no están en situación de contribuir a un sistema contributivo de seguridad social sin dejar por ello de lado la lucha por la mayor formalización en el trabajo. Así que hay una necesidad de vincular las dos cuestiones. Esto me parece que es una cuestión pendiente en Perú, como voy a decir, la pandemia de algunas pautas al respecto de esto que podrían ser empleadas o utilizadas para pensar no en soluciones coyunturales sino en soluciones a largo plazo en este sentido. Y la segunda cuestión vinculada con el diseño de políticas sociales que tengan en consideración la alta informalidad es la necesidad de extender la universalización de la universalidad del acceso a servicios públicos de calidad como educación, vivienda y salud. Estos son dos puntos importantes y esto significa que ese goce no debe estar vinculado a el hecho de ser trabajador formal o contribuir. Una tercera cuestión que me parece importante en términos de coyuntura son las enseñanzas de la pandemia. La pandemia golpeó duramente al Perú como a otros países de América Latina y la pandemia ha tenido efectos diferenciales, ha supuesto una carga desproporcionada para algunos sectores de la población. Yo diría, uno podría señalar mujeres, personas que trabajan en el sector informal, poblaciones migrantes que no, que tenían dificultades de acceso a servicios públicos, entre otros. Hay varias consecuencias interesantes de la pandemia que merecen ser subrayadas. La primera es que la pandemia viene a desnudar o ha tenido un efecto particularmente desproporcionado sobre aquellas personas que carecían de formas de protección social estables. Así que en gran medida la insatisfacción o la falta de cumplimiento de derechos sociales vino a poner a personas en situación de mayor vulnerabilidad y esas personas han sido más afectadas por la pandemia. Eso significa que estamos mal preparados y que para la próxima pandemia, la próxima emergencia sanitaria, la mejor forma de mitigar esos efectos es pensar desde ya forma de protección social que al menos tengan un efecto de barrera contra esa emergencia sanitaria. La segunda cuestión que es interesante es que Perú tomó medidas y algunas de esas medidas, dada el volumen y el peso de la pandemia, han tenido un efecto relativo de mitigación, particularmente medidas de estímulo económico para aquellas personas que se vieron ante la imposibilidad de elegir entre adoptar medidas sanitarias y salir a la calle a trabajar. Así que esto ha golpeado particularmente al sector informal. Una tercera cuestión importante es el impacto de género que ha tenido la pandemia. La pandemia ha tenido un impacto de género y por lo menos dos manifestaciones importantes. Una primera es el aumento de la violencia contra la mujer, de la violencia en el ámbito doméstico, de la violencia contra la violencia de género en otros ámbitos. Y el segundo ha sido el de poner claramente en evidencia la particular injusticia que tiene el hecho de que las mujeres soporten una carga desproporcionada en las tareas de cuidado. Así que eso significa que las mujeres cumplen con tareas de cuidado generalmente no remuneradas y además tienen que salir al mercado de trabajo generalmente el informal en situación de precariedad y con salarios más bajos y menores beneficios o ningún beneficio social. Y esto las pone en situación de particular vulnerabilidad. Así que la idea de pensar una política social que tenga en consideración el problema de las tareas de cuidado, tanto las no remuneradas como el caso de las trabajadoras domésticas, que en general son mujeres que tienen generalmente menores protecciones de carácter laboral y menores protecciones en términos de beneficio de la seguridad social. Así que este es otro problema importante que ha desnudado la pandemia. Y por último, Perú tiene una larga serie de casos ante el sistema interamericano sobre temas de derechos sociales. En Perú, aunque parte de la discusión académica y teórica durante muchos años sobre los derechos sociales era si estos derechos son justiciables o no, y esto significa si el titular de estos derechos puede presentar una demanda ante los tribunales para que decidan si hubo violación o no a estos derechos. Este tema, desde el punto de vista teórico con Cepel, ha sido saldado hace bastante tiempo en Perú, que ha incorporado derechos en constituciones desde hace bastante tiempo. La constitución, bajo la constitución vigente, el Tribunal Constitucional tiene muchas sentencias interesantes en esta materia. Así que no hay un problema de falta de justicia o consideración de los derechos sociales como derechos de, como el primo pobre, los derechos o derechos con menor protección. Pero los casos de Perú ante el sistema interamericano, y hay una larga lista de casos al respecto que tratan temas de incumplimiento de sentencias que establecen indemnizaciones o establecen pagos de pensiones, así que citando algunos, trabajadores cesados del Congreso, Canales Guapaya, trabajadores cesados de Petro Perú y otro, Femapor, Acevedo Buendía, Muelle Flores, cinco pensionistas, entre otros varios, son casos en los que la Corte Interamericana le ha señalado a Perú que, pese a que los tribunales han tutelado derechos y han emitido sentencias protegiendo derechos, algunos derechos de raigambre laboral, otros derechos vinculados con la seguridad social, el cobro de pensiones, el Estado no ha cumplido con esas sentencias. Así que casi todos estos casos son casos que incluyen violaciones en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que tocan los temas de acceso a la justicia debido a proceso y tutela judicial efectiva. En algunos otros casos también se han hecho evidentes problemas vinculados con la falta de claridad de la legislación procesal o las prácticas de interpretación de los tribunales que han postergado el cobro de, sea la tutela, sea la decisión judicial, violando el principio del plazo razonable en la decisión cuando se trata de prestaciones de carácter alimentario sustitutivo del salario, de modo que deberían ser tratadas, juzgadas y además ejecutadas de forma, con celeridad, y han desnudado algunos otros problemas, por ejemplo, de coordinación entre las decisiones en materia constitucional y la ejecución de esas decisiones en materia civil que han postergado enormemente la efectividad de esas sentencias. Así que hay, repito, una larga serie de sentencias de la Corte Interamericana en materia de derechos sociales, particularmente en materia de derechos relacionados con el trabajo y la seguridad social, en el que se han mostrado fallas en la protección, en la tutela judicial de estos derechos en Perú. En algunos casos hay sentencias judiciales, pero esas sentencias no han sido cumplidas por el Estado por mucho tiempo. En algunos otros casos la demora en la obtención de una decisión judicial perjudica el goce efectivo de esos derechos, particularmente cuando se trata de derechos de carácter alimentario. Así que ahí hay otro conjunto de cuestiones que merecen mejora en la situación de goce efectivo de derechos sociales. Bueno, segundo bloque, algunas oportunidades y alguna guía que ofrece el hecho de que Perú sea parte de sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Perú es simultáneamente parte del sistema interamericano de derechos humanos y del sistema universal de derechos humanos. Y en ambos sistemas hay algunos mecanismos que ofrecen pautas, ofrecen guías, ofrecen recomendaciones al respecto de qué cosas debería hacer Perú para mejorar el goce efectivo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por empezar, Perú ha ratificado la mayoría de los instrumentos importantes en materia de derechos sociales, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal. Todavía faltan algunos, el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el acuerdo de Escazú en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental, pero son poquitos, así que esos están en el debe en términos de ratificación, pero por el resto Perú es parte de los instrumentos principales y además ha incorporado estos derechos a su constitución. Así que en términos de reconocimiento normativo no hay mayores brechas para el Perú. Cada uno de estos sistemas incluye algunos mecanismos de supervisión sobre la situación peruana que involucran informes del propio Estado peruano. Así que, en este momento, el más importante, el más relevante en términos de derechos sociales es el llamado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ante estos pactos internacionales, Perú tiene la relación de presentar informes periódicos que expresan los avances del Estado peruano y las dificultades del Estado peruano en la plena realización de los derechos incorporados en cada uno de los pactos. La última revisión que tuvo Perú tuvo una emisión de observaciones finales o recomendaciones en el año 2012, así que ya tiene más de 10 años, aunque varias de las recomendaciones de esa última revisión del comité siguen siendo pertinentes. Algunos de los temas que planteé antes están basados, entre otras cosas, en las conclusiones del comité. Pero, lo que es interesante es que Perú en este momento está, estoy hablando el 8 de diciembre del 2022, en este momento está en el medio de la revisión de informe periódico, hace poco más de un mes Perú ya presentó su informe, y hace poco más de un mes el comité incluyó, emitió lo que se llama lista de asuntos, que son un pedido de mayor información sobre algunos puntos concretos, que incluyen varios de los que planteé antes, y algunas preocupaciones sobre algunos derechos en particular. Así que, es un momento importante, Perú tiene un año para presentar esta información complementaria de la lista de asuntos, y probablemente sea revisado en su informe, con la información complementaria, sean revisadas formalmente, y se emitirán observaciones finales en el año 2024. Así que, es un momento importante para hacer seguimiento de este proceso de diálogo crítico, de diálogo constructivo con el comité, teniendo en consideración que, entre otras cosas, el comité revisa cómo se cumplieron con las recomendaciones previas, que son del año 2012. Bastante más recientemente, en marzo de este año, 2022, otro comité, el comité para eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, llamado CEDAW, generalmente, por sus siglas en inglés, emitieron también observaciones finales ante el informe peruano, y una parte importante de las observaciones tienen que ver con temas de derechos económicos y culturales. Tanto el comité de derechos económicos y culturales, como el comité para eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, subrayan algunos déficits en relación con grupos poblacionales en particular. Yo diría, los relevados, particularmente, son mujeres, y especialmente mujeres sometidas a formas de discriminación interseccional, en las que coinciden varios factores de discriminación. Así que, esto incluye a mujeres afroperuanas, mujeres indígenas, mujeres en población rural, mujeres con discapacidad. El comité de derechos sociales también subraya los problemas vinculados con la informalidad laboral, la dualidad del mercado laboral, las mujeres, los grupos afroperuanos, las poblaciones indígenas y las poblaciones rurales, entre otras, y las personas con discapacidad, entre otras, como grupos a los que hay que prestar especial atención, porque son grupos que han quedado rezagados en el pleno goce de derechos sociales. Y entre los dos, uno puede identificar algunos campos en los que ambos comités le dicen a Perú que presten mayor atención sobre algunos temas. El de la informalidad es uno importante. Problemas vinculados con trata y violencia contra la mujer, problemas vinculados con la brecha de género en términos de goce efectivo de derechos como el derecho al trabajo decente y la seguridad social, temas vinculados con la calidad de la educación y con la brecha educativa, particularmente entre poblaciones urbanas y rurales, temas relacionados con la falta de pleno goce de derechos sexuales y reproductivos, así que Perú tiene un problema grave de embarazo adolescente y falta de efectividad de las políticas de educación en materia sexual y reproductiva, y graves problemas de acceso a la interrupción legal del embarazo en los casos que la propia ley provee, y además un problema grave de criminalización en otros casos. Así que estas son algunas de las recomendaciones que vienen de organismos internacionales de derechos humanos en esta materia. A estos dos y a la oportunidad que da el hecho de que en este momento Perú esté en diálogo con el Comité de Derechos Sociales y pueda recibir recomendaciones de acá a un año o un año y poco, se suma la posibilidad y el hecho de que Perú ha sido bastante abierto en recibir lo que llaman procedimientos especiales, que son relatores especiales y grupos de trabajo. Varios de esos tocan temáticamente cuestiones relacionadas con derechos sociales y otras tratan la cuestión de los derechos humanos de algunos grupos, dentro de los cuales el tema de los derechos sociales es importante. Así que en estos momentos Perú está recibiendo la visita, por ejemplo, del reactor especial sobre los derechos al agua y al saneamiento, que también es un tema importante en términos de abatimiento de la pobreza y de brecha entre sectores urbanos y rurales en Perú. Y es posible que el año que viene haya algunas otras visitas. Está planeada la visita de la experta independiente sobre los derechos humanos de los adultos mayores, por ejemplo, dentro, en cuya temática temas como el derecho a pensiones, la adecuación de los servicios de salud a las modalidades u exigencias de la edad, el derecho a no ser institucionalizado y el derecho a poder continuar viviendo en una vivienda propia, son temas importantes para los adultos mayores. Así que hay algunas oportunidades y recomendaciones particulares que surgen del hecho de que Perú haya sido relativamente abierto en la recepción de visitas de procedimientos especiales. En el sistema interamericano de derechos humanos, además de los casos que mencioné de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un tratado específico que es el llamado Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y ese instrumento tiene un mecanismo de seguimiento, tiene un órgano de seguimiento, se llama Grupo de Trabajo, el Protocolo de San Salvador, que ha desarrollado una serie de indicadores de seguimiento para monitorear la realización progresiva de estos derechos. Y Perú ha hecho un esfuerzo interesante de diálogo con el grupo de trabajo, tratando de identificar aquellas áreas en las que produce información relevante para esos indicadores, y ha presentado tres informes distintos, dos sobre distintos agrupamientos de derechos, y un tercero que integra todos los derechos de ese pacto, para, en un diálogo crítico también con el grupo de trabajo, mejorar los sistemas de producción de información para el seguimiento o para la medición de la progresividad de la realización de los derechos incluidos en el Protocolo de San Salvador. En un ejercicio interesante porque parte de las recomendaciones del grupo de trabajo están vinculadas con el hecho de que, en algunos casos, Perú todavía no produce la información que se le requirió. En algunos otros casos, Perú no actualizó la información y la idea de este sistema, que es el de enviar informes periódicamente con indicadores, tiene la base de la posibilidad de comparar la evolución de los indicadores de modo diacrónico o de modo temporal. Así que, digamos, uno puede medir si el país progresó, se estancó o retrocedió, comparando los valores de los indicadores y las últimas recomendaciones del grupo de trabajo señalan que todavía falta información para poder hacer esa comparación. Perú no trae toda la información sobre indicadores sobre los que allá había presentado información y, por ende, esa comparación todavía no se puede hacer. Así que, el grupo de trabajo subraya el esfuerzo de Perú para producir esa información, pero todavía faltan algunos pasos para que eso se traduzca en una posibilidad de evaluar la progresividad del pleno goce de los derechos. Más allá de eso, es importante subrayar el esfuerzo que ha hecho Perú para producir información en diálogo con el grupo de trabajo sobre una... Es una larga batería de indicadores porque cubre bastantes derechos, así que es un esfuerzo importante. Además de esto, y fuera del marco específico de los derechos humanos, hay que subrayar que Perú es un entusiasta adherente a los objetivos de desarrollo sostenible y en el marco de lo que se llama foro político de alto nivel, que es el espacio de seguimiento del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Perú ha presentado ya dos informes voluntarios, dando cuenta de las medidas adoptadas para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Aunque no se trata estrictamente de un... No se trata de un tratado, sino es un acuerdo político, y no se trata de un instrumento de derechos humanos, sino de un instrumento de desarrollo. Por eso, gran parte de los contenidos, 60 o 70% de los contenidos en términos tanto de objetivos como de metas, coinciden con obligaciones en materia de derechos sociales y en realidad fijan temporalmente un objetivo, una meta a ser cumplida en áreas como reducción de la pobreza, abatimiento del hambre y mejora de la seguridad alimentaria, salud, educación, vivienda, trabajo decente, agua y saneamiento, entre otros, y además del componente ambiental. Así que, en gran medida, los contenidos de los objetivos de desarrollo sostenible coinciden con obligaciones en materia de derechos humanos, y el hecho de haber producido información sobre el cumplimiento de esos objetivos debe ser puesto alineado, puesto en línea con el reporte o los informes en materia de derechos sociales, porque prácticamente se trata de un esfuerzo similar, hay que complementarlo de algún modo, el marco de derechos humanos exige también alguna información sobre el avance de los marcos normativos, pero me parece que hay que vincular las dos cuestiones, que son cuestiones centralmente convergentes, y esto ofrece una oportunidad para que el país alinee sus esfuerzos en ese sentido. Así que, bueno, con esto cierro la segunda parte, lo que quiero subrayar con esto es que el hecho de que Perú pertenezca simultáneamente al sistema de Naciones Unidas y al sistema de la OEA, le ofrece algunas oportunidades de guía al respecto de cuáles son las acciones que debería adoptar el país para mejorar el goce de los derechos sociales, y las que mencioné son algunas oportunidades que van en esa dirección. Muy bien, último bloque de cuestiones, me parece que son desafíos concretos, áreas en las que es necesario tomar medidas para mejorar la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El primero, como dije, es la necesidad de discutir tanto el marco normativo como el desarrollo de políticas públicas que tengan en consideración estas cuestiones que mencionamos, la dualidad del mercado de trabajo, el hecho de la alta informalidad y la necesidad de asegurar formas de protección social que no estén vinculadas con la posición del trabajador en el mercado formal de trabajo, que excluye a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras peruanos que trabajan en el sector informal, y en la universalización de servicios públicos de calidad, la segmentación y la desigualdad social de Perú hace que los servicios públicos queden para los pobres y los que puedan pagarse servicios privados, tanto en salud como en educación, huyan del sistema público rápidamente. Me parece que el fomento de una mejora de la educación pública y de un sistema de salud de calidad para aquellas personas, independientemente de su capacidad de pago, es un pilar importante para la integración, la inclusión social, particularmente de segmentos vulnerables, y además suma a la resiliencia en caso de una futura pandemia u otra emergencia. Así que me parece que ese tándem, el desarrollo de una política social que tenga en consideración particularmente la alta incidencia de la informalidad laboral, más una universalización de servicios públicos de calidad, es una garantía importante hacia el futuro. Segundo gran punto es la necesidad de mejora de los cuadros de la administración. O sea, aunque durante mucho tiempo se ha discutido el tema de la protección social, de los derechos sociales, etc. Pero aunque uno obtenga la mejor sentencia de los tribunales, obligando a la administración a cumplir con obligaciones en materia de educación, vivienda, salud, alimentación, agua y saneamiento, el cumplimiento de esas sentencias depende de la mejora de las capacidades de la administración en esta materia. Y en esto, yo diría, hay dos componentes importantes. Uno, primero, revisar las descentralizaciones que se han producido en el Estado peruano que han puesto en cabeza de las administraciones regionales o municipales gran parte de las responsabilidades en materia de derechos sociales sin una transferencia equivalente de recursos y sin una capacitación de esos funcionarios que tienen a su cargo la prestación de esos servicios. Así que, bueno, una gran deuda de Perú en esta materia es la mejora de la calidad de las administraciones públicas que tienen a su cargo tanto la prestación directa de servicios como el monitoreo o supervisión de los privados que cumplen a los que se le han delegado esas tareas porque existe un mercado privado en materia de salud, vivienda, trabajo, educación, alimentación, agua y etc. Así que, ese es otro punto importante que, digamos, requiere de esfuerzos del Estado en mejora de salarios, capacitación, consideración particular de la capacitación a niveles territoriales y no solo a nivel central. Y yo diría, a eso se suma la idea de una necesidad de revisar las formas en las que en Perú se llevan a cabo la planificación, la implementación y la evaluación de políticas públicas, y esto exigiría hacerse un poco más cargo de lo que se llama enfoque de derechos humanos en las políticas de desarrollo, es decir, la consideración primordial de la igualdad y no discriminación, y esto significa la mejora del trato de grupos vulnerables. Segundo, la idea de participación, la posibilidad de que sean los propios destinatarios de servicios públicos los que tengan instancias de participación en ese planeamiento de políticas públicas, la consideración de dimensiones como la de acceso a la información y transparencia, y la rendición de cuentas, la existencia de mecanismos de rendición de cuentas, dentro de los cuales el mecanismo judicial es uno, pero puede haber otros. Y yo diría, Perú, que es un país particularmente diverso, debería tener en consideración, en relación con los principios de igualdad y no discriminación, la idea de que los servicios públicos deben estar adaptados particularmente a las poblaciones a las que se dirigen, y esto significa sensibilidad particular en términos de adaptación cultural para pueblos indígenas, para poblaciones rurales y campesinas, para migrantes, para otros grupos, LGTBI, por ejemplo, entre otros. Así que, digamos, desarmar la verticalidad y la jerarquía de la administración con instancias de participación, control ciudadano, me parece que va a refrescar un poco la forma y va a generar más mayor legitimidad en la forma en que se llevan a cabo políticas sociales y además se prestan servicios que están destinados a satisfacer derechos sociales. Una tercera cuestión importante que trata el tema que traté al principio es no hay derechos sociales sin recursos económicos, sin recursos presupuestarios. Si el presupuesto es el instrumento en el baremo de las prioridades del Estado. Así que, instancias de participación y control presupuestario y el uso de metodologías de comparación presupuestaria para saber dónde está poniendo las prioridades el Estado, dónde hay brechas, dónde hay fallas, entre otras cosas, por el Comité de Derechos Sociales, le señala a Perú, en sus últimas observaciones, la preocupación al respecto de la disminución del presupuesto educativo, porque en un país que tiene necesidad de aumentar el presupuesto en esta materia, hubo disminuciones del presupuesto educativo. Así que, la idea de que el presupuesto es una garantía de cumplimiento de, no solo derechos sociales, pero particularmente derechos sociales, y entonces la mirada del presupuesto con un enfoque no puramente económico o financiero, sino en términos de garantía de derechos es importante, y para esto hay una variedad de metodologías de análisis del presupuesto en perspectiva de derechos humanos, que sería útil ir incorporando. El cuarto punto, en consonancia con lo que dije en relación con las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, es, Perú ya ha hecho algún esfuerzo para desarrollar indicadores o para producir información sobre los indicadores sugeridos por el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, pero sería importante que esos indicadores no se usen solamente para presentar informes cada dos o tres años al Grupo de Trabajo, sino que se internalicen, que se institucionalicen en alguna forma de observatorio sobre la progresividad de los derechos a nivel nacional, esto podría hacerse a partir de una instancia existente como la Defensoría del Pueblo, la creación de un observatorio mixto con participación pública de organizaciones no gubernamentales o de academia o de otra manera. Pero es importante que en la evaluación y rendición de cuentas en materia de hechos sociales haya alguna combinación de indicadores cualitativos y cuantitativos y el país ya está haciendo, como dije antes, los esfuerzos de reporte en materia de Objetivo de Desarrollo Sostenible también van a esa dirección porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean la necesidad de desarrollar información para dar cuenta al respecto del progreso en el logro de esos objetivos. Así que la utilización de ese esfuerzo que ya está hecho como vidriera pública, como forma de control público y de discusión pública del progreso en materia de realización de los derechos sociales, es un instrumento de garantía importante y sería importante institucionalizarlo de modo que se convierta también en una instancia de discusión pública, de evaluación, de demostración de progreso en esta materia y de identificación de obstáculos y brechas. Y por último, como dije antes, Perú tiene algunos problemas vinculados con la tutela judicial de estos derechos, no el problema de la justiciabilidad de los derechos, sobre eso no hay una mayor discusión, hay buena jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de otros tribunales, pero es necesaria una mejora importante en la efectividad de esa tutela y esto significa, uno, en el cumplimiento de sentencias que condenan al Estado a pagar beneficios tanto de la seguridad social como de otros, y el cumplimiento de otras sentencias, hace poco la Corte Interamericana, de hecho uno se escuchó el caso La Oroya contra Perú, que es un caso de contaminación ambiental, en el que había una sentencia del Tribunal Constitucional ordenando una serie de medidas para mitigar y reparar el daño producido por la contaminación de una empresa, de un complejo de metales pesados que produjo gran contaminación al medio ambiente y afectaciones a la salud de las personas y en gran medida esa sentencia del Tribunal Constitucional fue incumplida. Y digamos, si esto no es un caso aislado, como dije, una larga serie de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ponen en cuestión la falta de efectividad de la tutela judicial, aun cuando los tribunales escucharon las alegaciones de violaciones y decidieron que existió violación en el caso y ordenaron reparaciones. Como dije, a esto se suman algunos otros problemas, algunos que están vinculados con la complejidad procesal o con la cultura de litigio en Perú en esta materia, que postergan enormemente la toma de decisiones en materia de derechos sociales, que son materias que requieren sentencias firmes y ejecutadas de manera rápida, porque se trata de prestaciones que afectan el nivel de vida adecuado y la necesidad de satisfacción de necesidades básicas por parte de los titulares de derechos. Así que, bueno, también es necesario hacer algunos ajustes, revisión del marco procesal, capacitación de jueces, revisión de algunos temas de coordinación entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción civil, que es la encargada de implementar las decisiones, etc. Hay, digamos, un debe también en materia de ajuste de los mecanismos procesales para hacer efectivas las decisiones en materia de derechos sociales. Con esto termino, les agradezco la atención y espero que les haya resultado de interés. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Cristian Curtiz, por su explicativa y didáctica ponencia. Y bueno, damos por finalizada esta sesión, esta conferencia internacional denominada La corrupción y otros desafíos para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la misma que se realizó en el marco de la celebración por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el día 10 de diciembre. Muchas gracias nuevamente, profesor Curtiz, a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esperando poder tener otra oportunidad de contar con su participación. Muchas gracias, muchas gracias con todos. Hasta otra oportunidad, profesor. Muchas gracias.